y estos palos Goy örupiosta y estos palos chanococes Estuvo Shaggy Directamente desde Guadalupe Shukini Pobra Y este es Bothermal 사람�oneeee Y estos palos chanococes Los PROGRamas amigindiados Que en La imagen lunar Goyera Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y que venga a hacer sabor Chévere, que chévere, que chévere Y la joder, que chévere Es la buena ¡Vaya! ¡Sole! ¡Sí, sí! ¡Vaya! 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 Va! ¡Vaya! Le tiramos al amigo Germán ¿Qué es el amigo Germán? ¿Cuánto baila un sabroso? Eso, así ¡Dice! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!